Hola, ¿cómo están? Hoy los esperaba sentada, lista para que hagamos la práctica de yoga diaria. Hoy empezamos sentados, sentadas. Recomiendo el suelo porque de esta posición nos vamos a mover a otras posiciones para ejercitar todo el cuerpo. Así que preferentemente suelo. Dejamos las manos descansando sobre las rodillas, estiramos la columna hacia el techo, aflojamos los hombros, cerramos los ojos y respiramos por la nariz. Tomamos conciencia de los isquiones, los huesitos de la cola y los apoyamos sobre el suelo. Dejamos que el tronco caiga un poquito hacia atrás. Ese sentir hacia atrás es simplemente acomodar la espalda a la columna perpendicular al piso. Y vamos a empezar a llevar el aire al abdomen, vamos a colocar la mano sobre el abdomen. Inhalando vamos a expandir. Exhalando llevamos el ombligo hacia atrás. ¡Ahora! 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 Liberamos la mano. Inhalamos, exhalamos. Y vamos a colocar la punta de los dedos en la nuca, los codos bien abiertos. Y vamos a empezar con flexiones laterales del tronco. Vamos a ir hacia la derecha, centro, izquierda y seguimos. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Masi! ¡Ahora! Cada uno baja hasta donde puede. ¡Ahora! Un 2025. ¡Ahora! 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 Definimos. ¡Ahora! a detener aflojamos los brazos vamos a colocar las piernas en montaña vamos a apoyar las plantas de los pies en el suelo vamos a pasar la pierna derecha por debajo de la pierna izquierda van a dejar esa rodilla apuntando hacia adelante el talón se acerca a la cadera izquierda ahí si pueden van a pasar el pie izquierdo hacia el lado externo de la rodilla siempre con la cola bien apoyada en el suelo si no pueden hacer esto sin despegar despegando sin despegar la cola del piso dejan el pie ahí adelante no hay ningún problema funciona igual vamos a cruzar el brazo derecho en la rodilla izquierda y vamos a ir con la mano izquierda atrás sostenemos con cada inhalación abrimos un poquito más el hombro izquierdo en la torsión desarmamos y cambiamos sacamos la pierna derecha y vamos con la pierna izquierda por debajo rodilla hacia el frente talón cerca de la cadera derecha si pueden cruzan si no dejan el pie donde está vamos a cruzar el brazo izquierdo en la rodilla derecha y la mano derecha va a ir atrás torsión desarmamos y nos vamos a ir a la postura de los cuatro apoyos si vamos a ir acá vamos a colocar las manos debajo de los hombros las rodillas debajo de las caderas y vamos a empezar con los deditos activos hoy vamos a hacer enganches así que espero no engancharme yo en el pantalón vamos a ir para arriba con la cola estiramos las rodillas empujamos con las manos del suelo sostenemos y ahora viene el enganche van a pasar la pierna derecha cruzada delante de la izquierda como dibujando un 4 y vamos a dejar caer el glúteo derecho al suelo estiramos las piernas hacia adelante y nos aflojamos vamos a repetir por donde desarmé por donde armé desarmo me vuelvo cuatro apoyos manos en el suelo rodillas debajo de las caderas sostengo la postura de cuatro apoyos voy activando los dedos de los pies inhalo subo ahora cruzo la otra pierna izquierda delante de la derecha formando un 4 y bajo primero el glúteo izquierdo quedo ahí estiro piernas pinza a las tres posturas o asanas les dedico el mismo tiempo si bien vamos por donde armé desarmo vuelvo rodillas al suelo acomodo postura de cuatro apoyos o gato sostengo activo activo los deditos de los pies inhalando subo sostengo rodillas al suelo cruzo pierna derecha delante de la izquierda bajo la cola estiro pierna estiro piernas y me aflojo pinza por la derecha vuelvo a gato último cuatro apoyos sostengo armo la indumentaria porque si no cuando gire va a ser un lío sostengo ahí activo los dedos me voy para arriba me voy para arriba cruzo pierna izquierda bajo la cola bajo la cola estiro las piernas y me relajo inhalando nos incorporamos despacito terminamos con la serie vamos a acostarnos boca arriba voy a sacar esto un ratito por acá nos acostamos flexionamos las rodillas plantas de los pies en el suelo mentón hacia el pecho inhalen exhalen todo el aire vuelvan a conectar con su respiración abdominal vamos a colocar la mano en la zona del ombligo inhalando expandimos exhalando desinflamos exhalando desinflamos exhalando desinflamos Mantenemos los pies firmes, apoyados cerca de la cola, manos en el piso, vamos a inhalar y vamos a levantar la cadera hacia el techo. Levanto. Fuerza en los glúteos, fuerza en los muslos. Y vamos a levantar a la media punta de los pies. Bajamos, sostenemos, vamos a caminar con los pies hacia la derecha. Sostenemos. Volvemos al centro. Sostenemos, fuerza en esa cola. Izquierda. Arriba. Centro. Sostengo. Levanto la punta, dejo los talones apoyados. Bajo. Y bajo la cola al suelo. Vamos a llevar un poquito las rodillas al pecho, ajustamos. Las dejamos caer hacia la derecha. Giramos haciéndonos una bolita. Y nos preparamos para despedir la práctica. Juntamos las manos en el centro del pecho. Y nos despedimos hasta la próxima práctica de yoga de entrecasa. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video.